Hola, hola, muy buenas. Italia ha elegido canción. Tras finalizar el 74 Festival de San Remo, ha ganado Angelina Mango con La Noia. Y ya ha confirmado que va a Eurovisión. ¿Voy tú, a Mancio, a representar a Italia a los Eurovisión Son Campes de Malmo? Sí, me voy. Esta chica, que es hija de Pino Mango, un cantante famoso italiano, y Laura Valente, otra ex cantante italiana, va a representar al país. La canción está compuesta por ella misma y por Madame Ida Duss, que estos compositores últimos también llevan la canción de Luxemburgo de este año. Ella ha nacido y se ha criado en el sur de Italia, y desde pequeña pues ha estado todo envuelta en un mundo de la música. Ya cuando creció para continuar sus estudios, se mudó a Milán, y allí es donde empezó más su carrera musical y hacer su primer EP. A día de hoy tiene 3 millones de oyentes en Spotify, que están muy bien, y seguramente pues subirán. Y ha conseguido, ha ganado varios premios ya en Italia. Este año pues ha ganado ella, primera vez que gana una mujer desde el 2014, y ha superado incluso a Mahmoud, a Golière, a Laura Bertré, o a otros muchos artistas de renombre que había en San Remo este año. Además de ganar el festival, ha ganado el premio a la crítica por mejor composición musical. Y vamos a reaccionar a ella. Todo muy italiano. Me gusta. Bueno, bueno. Uff. Viene fuerte Italia también este año, eh. Canta muy bien, eh. Es muy pegadiza. Esto viene que ni pegado, ¿vale? Eurovisión. Ahora el estribillo. La interpretación también es muy buena, ¿eh? Es incluso como divertida, graciosa. Y es guapísima. O sea, Italia lo lleva todo este año de nuevo. Estos trocitos de a cappella son oro. No desafina ni de coña. Guau. Un temazo que lleva Italia. Por lo menos no lleva una balada como otros años, que podía ser lo que me voy a esperar. Pero de verdad es un temazo lo que lleva este año Italia. Y habiendo superado a quien ha superado, la verdad es que es increíble. No dudo que Italia lo va a hacer genial en Eurovisión. Creo que esto con una puesta de escena todo más vestido puede quedar perfecto. No sé si para ganarlo puede tener posibilidades, pero creo que del top 5, top 10, no baja. Es que la producción musical, la voz, el rollo que lleva, el sonido, todo. Es que todo. Es perfecto Italia, así que es normal. Y canciones, por ejemplo, a las que ha superado son, por ejemplo, esta de Analisa, que era también una de las máximas favoritas. Sinceramente, cuando, 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 que ando en que se adulte, minas, cuando no en mi sueño, ni tallar mi leve, ne... Sinceramente, 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 tú, ah... Esta canción de Golière parece ser que cantaba en napolitano y que ha conseguido el mayor apoyo del público con el 60% del televoto. Pero claro, al final, el jurado, la prensa y la radio también valoran estas canciones y han votado más por Angelina Mangó. Otro tema a los que he conseguido superar esta canción es Tutagot, de Mahmoud. Si es que Sanremo este año iba por todas. De hecho, no sé cómo no ha ganado Mahmoud. Yo creo que ya porque ha ganado varias veces y han dicho pesado, pero era también un temazo. Creo que podría ser la que mejor hubiera quedado en Eurovisión. Y esto es todo. Enhorabuena, Italia. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like, suscríbete abajo y no olvides, dale a la campanita para ver todos mis vídeos y todas mis reacciones de este año de Eurovisión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!